Prometí olvidarte Y todo día es promesa Prometí olvidar Cada eslabón de tu cadena Prometí olvidarte Y si temes la verdad Es porque mientes Es porque mientes ¿Dónde vas cuando no te siento? ¿Dónde atas nuestros hilos sueltos? ¿Dónde voy cuando ya no me sientes? ¿Dónde mandas mi rastro por tu mente? ¿Dónde irás cuando ya no te encuentre? Mejor vete y no me digas más ¿Dónde vas cuando no te siento? ¿Dónde atas nuestros hilos sueltos? ¿Dónde voy cuando ya no me sientes? ¿Dónde mandas mi rastro por tu mente?